El consejero nacional electoral Luis Verde Soto informó sobre las actividades que realizará la institución durante el periodo preelectoral. Además, el funcionario mencionó que se efectuarán ajustes en la metodología que rige el control de la campaña de distintos partidos y movimientos políticos. El primer objetivo es involucrar a los actores políticos en el proceso preelectoral. Tendremos relación con las organizaciones políticas de la SUAI, con todas las igualmente reconocidas a nivel nacional, con grupos en la SUAI, provincial, cantonal y parroquial. Todos han sido invitados para hacer un primer esfuerzo de lo más importante de un proceso electoral, que es construcción de confianza entre todos. Luego se buscará empoderar a grupos no políticos que puedan cumplir con el papel de veedores. Tendremos también reuniones con grupos de personalidades locales que estamos invitando a que constituyan una suerte de veeduría permanente sobre el proceso electoral, no solamente de los partidos que ejercen un control mutuo sobre cómo se da el proceso electoral, sino también personalidades, miembros de grupos diversos. Se considera que ahugues tiempo para hacer ajustes de las metodologías. Explore metodológicamente para cambiar los reglamentos, y esto podríamos hacerlo ahora, me refiero a este periodo, digo, se explore metodológicamente sobre las formas que hay de producir gasto electoral que no se ha registrado, hay muchas formas. Y con ello, la participación de los ciudadanos para vigilar cada paso. Estos mecanismos de modo extralegal, alegal o ilegal, también corresponde a la ciudadanía apoyarnos. Y en este caso, esto se trata de una casa de la democracia abierta a recibir ese tipo de observaciones, a hacerlo en términos de una demanda democrática que les garantizo que será procesado democráticamente. Sandra Vélez, Telegrama Noticias.